La bóveda del terror 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 ¿Mesanín? Marqué la planta vaga Yo también ¿Por qué no se abrió? No se abrió No sabía que existiera uno en el edificio Este ascensor no tiene botones para abrirse Y no hay forma de salir Seguramente alguien bajará en unos momentos ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? ¿Por qué no? Hagámoslo Supongo que nada perderemos Vaya, qué extraña situación Casi como si fuera un sueño Los sueños son más aterradores que esto Por lo menos el principio Por lo menos el mío ¿En qué difieren? Extraños Misteriosos No terrenales Casi increíbles ¿En verdad? Pero muy reales Tan reales que a veces parece que está pasando ¿Por qué no nos cuentas tu sueño? Está bien, lo haré ¿Y bien? ¿La encontraste? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí es donde vive No me agradó la ciudad Hay algo extraño ahí ¿Y nadie sabe que te contraté? ¿Nadie te vio venir aquí? Sé hacer bien mi trabajo Todo es confidencial Gracias Cuando quieras Gracias 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 Usted es forastero en esta ciudad, ¿verdad? Sí Ya está oscureciendo Más vale que se resguarde en algún lugar Más vale que se resguida ¿En qué? Aquí estáemberitos ¿Alguien? ¿En qué? ¿Alguien? ¿O beleza? ¿Aguien? ¿Alguien? Tráigame el menú, por favor Lo lamento, señor Ya vamos a cerrar Pero va a ser hora de la cena No pueden cerrar antes de las 7 de la noche Está oscureciendo Cerramos antes de que oscurezca Salen en la oscuridad ¿Quién es? Salen en la oscuridad ¿Quién es? Tu hermano Carol Entra Rápido Así que por fin me encontraste Tarde mucho tiempo ¿Qué quieres? He venido a verte Después de todo eres mi hermana ¿Por qué te has enterrado en un lugar como este? ¿Y por qué todos aquí le temen a la oscuridad? Por ellos ¿Por ellos? Hasta ahora han encontrado 17 casos Personas encontradas sin una gota de sangre en el cuerpo Y ahora dime por qué tenías tantos deseos de encontrarme Papá murió hace 4 semanas Te he buscado desde ese momento Eres su heredera Siempre fuiste su favorita Te lo dejo todo Mientras tengas vida Mientras tengas vida De ¡Solvera! ¡Eres su 1954 ¡Ah! ¡Ah! Buenas noches. El menú especial es bastante interesante. ¿Jugo? ¿Sopa? ¿Asado? ¿Dulce? ¿Café? Me parece bien. ¿Jugo de tomate? Sabe un poco extraño, ¿no? Es el sabor acostumbrado. Dígame, ¿cómo quiere los coágulos? ¿Bien asados, término medio o semi crudos? ¿Los qué? Coágulos. Coágulos de sangre. ¡Ah! 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 Mucho mejor que cuando está congelado. ¡Ah! 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 Es difícil de explicar. Nunca me abandona y tiene una hermana. No. ¿No? No. Solo es un sueño. Todos los tenemos a veces. ¿Y tú? ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué no oprimido el de él? ¿Mi qué? Su sueño Visión, fobia, obsesión, temor Como usted quiera llamarlo Mi sueño es un sueño muy peculiar Muy peculiar sin duda Tan vívido Tan real Gracias Gracias Bien, Wilson Debo decirte que puedes felicitarme Voy a casarme A tu edad He pasado mucho tiempo amasando una gran fortuna Adquiriendo una hermosa casa Llenándola de cosas hermosas Y ahora necesito a alguien que la cuide Y a mí, por supuesto ¿Quién es la chica afortunada? Tú no la conoces Es la hija de un amigo mío Lord Nelch La pequeña Eleanor Pues no creas que es una niña Es una mujer Y muy bella Entonces, ¿por qué se va a casar contigo? Pues en realidad Porque soy un buen partido Y es fácil entenderse conmigo Y es fácil decir que es una buena fortuna ¿Qué es lo que se va a casar contigo? ¡Elinor! 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 ¿Sí? ¿Has movido los muebles? Pensé que así se verían mejor. ¡Pero moviste los muebles! Busqué un libro y ya no está ahí. Mi amor, tienes que admitir que así se ve mejor. Pero, pero moviste los muebles, no podré encontrar nada. Pero si te molesta tanto, ¿por qué? ¡Sí, por supuesto! Por supuesto que me molesta. El lugar debido para todo y todo en el lugar debido. Así es como funcionan los negocios. Así es como funciona la sociedad. Así es como debe funcionar un hogar. Sí, Artur. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? ¿Qué es esto? Son míos. ¿Tuyos? ¿Quieres decirme qué están haciendo en mi cajón? Es que cambié tus cosas a tu lado de la cama. Pero mi ropa interior siempre ha estado en el segundo cajón doblados por la mitad con los botones hacia arriba. ¿Cómo se puede vivir en un caos? Ven conmigo, quiero mostrarte algo. Entra. Es por acá. Ven. Bien, Elinor. Este es mi taller de trabajo. Me encanta hacer cosas. Es muy relajante. Pero no podría hacer nada a menos que guardara mis cosas en perfecto orden. Clavos. Por hueso y largo. Tornillos. Tamaño, clase, rosca, diámetro. Sé dónde se encuentra todo. Solo tengo que alargar la mano y lo encuentro. Y eso, Elinor, es el valor del orden. ¿Entiendes? Sí, Arturo. ¿Por qué te casaste con él, Elinor? Bueno, papá no tenía dinero. No tengo habilidades ni profesión. ¿Qué otra cosa podía hacer? Además es bastante agradable, en realidad. ¿Con excepción? ¿Con excepción de qué? Pues, no hay nada que le pueda hacer más que limpiar muy bien la casa. ¡Oh! No hay nada que le pueda hacer más que limpiar muy bien la casa. ¡Hola! No vayas a la cocina. Ven a sentarte aquí. Yo haré la cena esta noche. Ya es hora de que te demuestre el maravilloso cocinero que soy. Siéntate aquí. Tú ponte cómoda. Yo cocinaba mucho cuando vivía solo. En realidad me convertí en un magnífico chef. Ah, espagueti y pomodoro. Tomate. Al dente, por supuesto. Ajá. Tomates. Tomates. No hay tomates Ah, puré ¿No está aquí? Debería estar Elinor Elinor No hay tomates No hay tomates Ni salsa para el espagueti ¡Nada! Seguramente se me olvidó No hay excusa para el olvido Ven acá Ven Mira En las puertas de estas alacenas Hay una lista de todos los artículos que hay dentro Al lado de cada artículo hay tres marcas Cada vez que usas uno de los artículos Borras una de las marcas Aquí está el borrador pegado aquí Para que nunca tengas un lugar vacío Hay dos marcas en puré de tomate Pero no hay puré de tomate Tres marcas en salsa de espagueti Y tampoco hay salsa de espagueti Y no te has molestado en reponerla Elinor Elinor Buenos días, mi amor ¿Tú hiciste esto? Sí, anoche Oh, qué espléndido Absolutamente espléndido Todo está correcto Elinor Ven Qué bien huele Absolutamente Maravilloso Qué bien me va a caer esto Tengo un día muy difícil Pero Volveré a las seis Como de costumbre ¿Tú hiciste esto? ¡Volverá a las seis! 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 ¡Elinor! ¡Volverá a las seis! 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 Y goces por este milagro místico. Y ahora, una demostración de los poderes sobrenaturales del cuerpo humano para soportar el dolor a través de los poderes de la mente. ¡Es un truco! ¡Es verdad! ¡Es el poder místico de la mente! Disculpen, por favor, permítanme. El verdadero está en el interior de su manga. No dioses, no poderes sobrenaturales, no yoga. Solo trucos. ¡Malditos! Como magos, señores, se los puedo asegurar. ¡Qué calor hace! Ese abanico no sirve para gran cosa. ¿Y por qué no empacamos y regresamos a casa? Queríamos ver la tierra del misterio, pues ya lo hemos visto. No existe ningún misterio. Ni siquiera encontramos un truco nuevo para nuestro acto. Estaremos uno o dos días más. ¡Gracias! 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 Después la meteremos en el baúl Primero quiero ver cómo funciona el truco Ella dijo que... que el secreto estaba en la cuerda No está hueca, no tiene alambre, ¡nada! Mira ¡Mira! Que suene la flauta, ¡la flauta! ¡Mira! 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 Me sostiene, puedo subir por ella Y ahora, tal como será nuestro acto ¡Inés! ¡Inés! ¿Dónde estabas? ¡Inés! ¡Inés! Tengo ante mí Un cesto mágico Bendecido por los dioses del cielo Lo abro Akbar Te doy mi bendición Que los dioses te protejan de todo peligro Parece que has visto a un fantasma No existe tal cosa como un fantasma Excepto en las ilusiones de un mago Yo tengo una visión similar ¿En serio? Un temor similar Similar Pero no igual Comienza En un cementerio En una tumba Una tumba Recién cavada Mi tumba Sepultado vivo ¿Cómo sucedió? Ahora lo recuerdo Lo recuerdo Es un plan completamente seguro Con esto detendé mi pulso Y el latido de mi corazón Todo mi metabolismo Hasta el mejor médico pensará Que estoy muerto Estas son pastillas Que tomaría Si estuviera enfermo del corazón Para que parezca Que tuve un infarto No habrá problemas Para conseguir el certificado de muerte Y debes estar absolutamente seguro De que no esté sepultado Más de 24 horas Después de haber Muerto Después lo único Que tienes que hacer Es esperar a que llegue la noche Y desenterrarme Yo me ocultaré en tu departamento Mientras tu cobras El dinero del seguro Y después Nos iremos de aquí Habría sido Una maravillosa historia Si me hubieran dado 50 libras por ella Pero no hay dinero En el terror Y una vez que hayas cobrado El dinero del seguro Amigo Alex Ya no te voy a necesitar El plan perfecto 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 Lo이가 de aquí No tengo que darles ¿Cuál es el martes? ¿Cuál es el martes? Construye El�� Todavía no lo ¡Gracias! Cuentos desde la cripta Un plan perfecto, con excepción de una cosa Jamás aprenderé Jamás pasaré el examen de anatomía El problema es que solo podemos trabajar en la sala de disección muy poco tiempo Si tuviéramos un cuerpo nuestro ¿Qué? Así podríamos trabajar cuando quisiéramos Señor Meitlán 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Jerry... Disculpen si los asusté. ¿Trajeron el dinero? Después de que nos entregue el cadáver ¿Para qué quieren un cadáver? Somos vampiros Ya pronto saldré Date prisa, Alex Date prisa Fíjese dónde arroja la tierra ¿Diga? Arrójela para allá Disculpe Disculpe ¿Oyeron una tos? No 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 Debe estar despertando en este momento ¿Cuánto tiempo tardará en darse cuenta de que su amigo Alex no va a llegar? Alex Muchachos Ya pueden darme mi dinero Es todo suyo Siento lo de la cabeza Qué historia tan descabellada Parecía tan real Casi como lo ibas a hacer Pero ¿Por qué esa... ¿Por qué esa pesadilla en particular? ¿Por qué está interesado en la pesadilla de él? Es la suya Es la suya la que realmente le preocupa, ¿verdad? La mía comienza en una isla En una isla tropical En la isla de Tahití ¡Ey! 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 ¿Se recuerda Bob Bob Dixon ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo negocios en Puerto Príncipe Y alguien mencionó tu nombre en un bar ¿Cómo va tu trabajo? Bien, creo Hice el autorretrato Pero como todo mi trabajo Despreciado Considerado sin valor ¿Cómo que sin valor? Vi que se vendió uno hace solo una semana por cinco mil libras Cinco mil ¿Quién lo vendió? Artur Gaskill En su galería lo vendió a favor de Lorenz Dillita ¿Pero por qué ese precio? Porque sus pinturas han sido muy laureadas Y nada menos que por el crítico de arte Fenton Bridley Fenton Bridley Fenton ¿Puedo pasar? ¿Qué deseas? Comprar voodoo ¿Para qué? Ah Para vengarme De aquellos que me hicieron mal ¿A qué te dedicas? Soy pintor Pon la mano con la que pintas Dentro del caldero No Si quieres voodoo Debes hacerlo ¡Para vengarme! 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 ¿Y ahora qué? ¿Vas a darme muñecos para que les entierre alfileres? Eres pintor. No necesitas muñecos. Y ahora, vete. 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 vete. Y ahora, vete. vete. Y ahora, 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 vete. vete. Y ahora, vete. vete. Y ahora, vete. vete. Ya te dije que no significa nada para mí. ¿Desde cuándo la has estado viendo, Fenton? Escucha, Andrea. No significa que no te amo. Eres mi esposa. Pero estamos viviendo en el siglo veinte. No volverás a ver a otra mujer en tu vida. Artur Gaskell, vendedor de arte. Me mentiste. Me dijiste que mis pinturas no tenían valor. Y que no podías tomarlas. No volverás nunca a tomar nada con las manos. No, no, no. Así no se hace. Lo estás haciendo mal. Mira. No sé cómo pude emplearte. Fíjate bien. ¿Lo ves? Pero usa su inteligencia. Te enseñaré una vez más. ¿Ves? ¡No! 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 Y ahora, señor Diltant. Tú... esperarás hasta mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El señor Moore ha venido a verlo y no tiene cita. Dile que pase. Y después te vas. ¿Ya le hice lo que les pasó? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora te toca a ti. Te quedan... dos minutos... de vida. No te muevas. No te muevas. Quiero enseñarte algo importante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Solo es una pluma. Una pluma con tinta roja. UNIII DE sí ¡Gracias! 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 Esa es tu historia Veo que todos cargamos una cruz, ¿verdad? Pero parece tan real Casi como si hubiera pasado ¿Pasado? Tal vez ¿Creen que nuestros temores sean una advertencia? Una advertencia de lo que pueda pasar ¡Tonterías! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Gracias! ¿Nos vemos! ¿Dónde estamos? La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia